Gracias por el contacto. La avenida Boyacá mejor conocida como la Cota Mil, que genera fuertes retrasos los que van rumbo al este de nuestra ciudad capital. También reportamos que la avenida Boyacá presenta lentitud en la salida La Julia en el Distrito del Marqués para llegar al oeste de nuestra ciudad capital. Le recomendamos a nuestros conductores motorizados tomar previsiones y precaución a la hora de manejar, respetando las normas de tránsito y no exceder en la velocidad. Utilizar el cinturón de seguridad para evitar accidentes. También informamos que la autopista Vallecoche presenta lentitud del viaducto a los Chaguaramos. Lentitud también para superar el puente de la Panamericana, mejor conocida como el Distrito de las Gaviotas, sentido Plaza Venezuela. La autopista Gran Mariscal de Acucho presenta fuerte retraso de Parque Caixa al túnel de Turumo, rumbo a nuestra ciudad capital. El canal expreso fue habilitado en horas de la mañana. Con estas imágenes bajo nuestro camarógrafo Reaño, acá en el Distrito de la Florida, retornamos el contacto al estudio de Primera Paz. Adelante.